¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? El pueblo se levantó a reclamar el voto El voto por un gran cambio que no llega, estamos solos La guerra de los imperios sube el precio del petróleo Se come a los transportistas y sube el pan y sube todo Se tranca la carretera, se queman llantas y empieza el paro El pueblo está sufriendo y el presidente está en otro lado Emergen oportunistas que en el caos saquean tiendas Y emergen los golpistas apresurados a tirar mierda No les importa el pueblo ni apoyar su justo reclamo Tantos años de silencio por tanto abuso y hoy se acordaron Y no me callo señor, el pueblo nunca va a estar callado ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? Gritando por los derechos que al pueblo hoy le están robando Gritando por los derechos que al pueblo hoy le están robando El pueblo hoy está furioso, ya no hay paciencia El pueblo quería el cambio y al cambio solo le han dado violencia Usted señor presidente es un cobarde y traidor de pueblo Que si hasta en Cajamarca cuando en Huancayo ya había muertos Y no se alegren fascistas si piensan que hoy me cambié de bando El corazón a la izquierda y la sangre roja siguen estando Hacemos la autocrítica y por la mafia nunca votamos Prefiero ser cojudigno que terminar siendo un cojudazo No me divierte el paro, el hambre, la crisis y los muertos Me río de los huevones que ahora sí se acuerdan del pueblo Esos que ayer callaron y hoy pide cuentas por nuestro voto ¿Dónde estaba su voz y se metieron la lengua al foto? ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? Gritando por los derechos que al pueblo hoy le están robando Gritando por los derechos que al pueblo hoy le están robando Nosotros hemos apoyado, hemos apoyado, ¿y ahora qué? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Algunos paros y bloqueos en las carreteras Malintencionados y pagados, 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 pagados Nosotros le hemos dado el voto totalmente en el respaldo Para que sea presidente, ¿para qué? Para que nos traicione ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? Gritando por los derechos que al pueblo hoy le están robando Gritando por los derechos que al pueblo hoy le están robando ¿De qué sirve la voz y se calla cuando hay que estar gritando? Gritando por los derechos que al pueblo hoy le están robando Esta gente de acá pide el cambio de esta constitución ¡Que se vayan esos congresistas!